Y familia, vamos a jugar el Sabelotodo, versión primavera desde el exterior de los estudios de Azteca. Señoras y señores, presento a dos exacadémicos, son dos grandes amigos. ¿Quién será más inteligente en el Sabelotodo? En el equipo amarillo está Ana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, excelente. ¿Cómo te ha ido después de salir de la academia, uno de los programas más vistos en la televisión mexicana? Bien, la verdad me cambió la vida, yo creo que a todos los compañeros de la academia. ¿A todos, sí? Sí, sí, sí. Es un giro, 360 grados, ya vivo en México, estoy trabajando mucho y pues luchando por mis sueños. O sea, recomendado para las nuevas generaciones. Claro, por supuesto que sí. Perfectísimo. Ana en el equipo amarillo. Y del otro lado tenemos a alguien que hace mucho gimnasio y no solamente gimnasio, también canta, baila. Está Isbo con nosotros, representando al equipo azul. ¡Hermano! ¡Azules, azules! Oye, pásame la rutina de ejercicios, por favor. Te la mando, te la mando por correo, Basira. Compártela en redes sociales, ya que tienes millones de seguidores después de la academia y que se van a conocer. Compártelo con toda la gente que nos gusta hacer ejercicio. Lo voy a compartir, sí estoy ahí mandándoles algunos tips de comida y de ejercicios. Grupo muscular, ¿qué más te gusta? Grupo muscular, las piernas. Para hacer pierna me encanta. Las dos, ¿no? Sí, las dos, las dos. Las dos bien, muy bien. Vamos a jugar. Tengo preguntas que tienen cierto puntaje. Vamos a ver quién es el más inteligente. Manos en la cabeza. El primero a dar el calatazo va a ser el que va a responder la respuesta correcta. Vamos a arrancar una vez con esta súper pantalla de mil pulgadas. Nunca había... ¿Ya vieron la pantallota que tenemos aquí? Ajá. Valor 300 puntos. ¿Qué animal representa al equipo de fútbol del Atlas del Guadalajara? Saludos a Guadalajara, que estuvo este fin de semana en Guadalajara. Doy opciones en la chiva, opción A. Opción B es el zorro o la opción C es el águila. Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! La pregunta la tiene mi querida Ana. Bien. Bueno, primero vamos a ver si es la respuesta correcta. ¿Ok? Usted dice que el animal es el... El zorro. ¿El qué? El zorro. ¡La respuesta es correcta! Bien. Ivo, 300 puntos para Anita. No te me quedes atrás, Ivo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Que en gimnasio se monte la velocidad del calatazo. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta de televisión por 100 puntitos. ¿Qué objeto utilizaba el chavo del ocho para esconderse? Doy opciones. Una caja, opción A. Opción B, ¿será un barril o será la opción C? Una cabina telefónica. Sería la versión inglesa, ¿no? Pero bueno. Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Ahora otra vez! Es rápida. Y eso de las pesas, amigos, mira. Es que es más pesado el movimiento. Deja caerla. Y como yo no... Es más libre de Anita. Anita, usted dice, ¿en dónde se escondía? En el barril. En el barril. Vamos a ver si es la respuesta correcta. ¡Ahí es correcta! Anita, 400 puntos. Va arrasando con todo. Vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta general por 300 puntos. ¿En qué ciudad se encuentra la Estatua de la Libertad? No, se encontraba, se encuentra y se encontrará. O sea, ahí está. ¿Será en Amsterdam, opción A? ¿Será en París, opción B? ¿O será en la ciudad de Nueva York, la opción C? Respondan. ¡En 3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Ahí, Izbo! Está bien, está bien. Oye, muy bien, Izbo. ¿Dónde se encuentra la Estatua de la Libertad? Por supuesto que New York. Por supuesto que la respuesta es... ¡Correcta, señor! 300, 400. Bueno, vamos a 100 puntos de diferencia. Todavía hay esperanzas. Hay esperanzas. Porque la esperanza es la última, ¿qué? Que muere. Exactamente, señor. Usted sí sabe. Vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta de historia por 400 puntos. ¿Quién fue el conquistador de México? No se vayan con la finta. Fue Hernán Cortés, opción A. ¿Fue Américo Vespucio, opción B? ¿O fue Cristóbal Colón, opción C? Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! Eso, ya están practicando la velocidad. Muy bien, Anita. Bien, bien. Usted dice que es... El qué. No. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El qué? El qué. No, no, yo no dije. Yo no puse ese. ¿Quién puso entonces? A ver, ¿cuál era el A y el C? Fui yo entonces el que la planó. Usted puso Hernán Cortés porque ahí está el... ¡Y la respuesta es correcta! ¡Ana, es correcto! ¡De panzazo, eh! A la segunda, póngale nueve. Sí, yo era la que más me parecía decente, pero no... Pues te pareció muy bien, Anita. ¡Muy bien! Hijo, no te me quedes como el burro del sabedotado, por favor. Todas las he sabido. Vamos a ver. Pero nada más póngale la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta de música. Música que ustedes... Ustedes le saben a la música. 100 puntos. ¿Qué cantante es conocida como la reina del pop? Doy opciones. ¿Será Madonna? Opción A. ¿Será Britney Spears? Opción B. ¿O será Ariana Grande? Opción C. Estamos hablando de la princesa. La princesa... No, la reina del pop, que es diferente a la princesa. La reina. Respondan en 3, 2, 1. ¡Hola! Muy bien, Isbo. Muy bien. ¿Quién es la reina del pop? Madonna. ¿Estás seguro? Correcto, señor. 400 puntos contra 800 de Anita. Vamos con la siguiente pregunta, ¿eh? Una pregunta general por 300 puntos. Ahí te puedes reponer, mi querido Isbo. ¿En qué fecha se celebra el Día de Muertos en México? Es como una pregunta general, ¿no? De cultura general. 31 de octubre, opción A. Opción B, el 2 de noviembre. Opción C, el 24 de septiembre. Respondan en 3, 2, 1. ¡Hola! ¡Isbo! Muy bien, Isbo. Usted dice que se celebra, ¿cuándo? El día 2. El día 2 de noviembre. Vamos a hacer la respuesta correcta. ¡Sí, señor! ¡700, 800! Gracias, Coco. Es verdad. Si no fuera por esa película, capaz que no tendríamos esa fecha tan presente. Estás a 100 puntos de estar empatado con mi querida Ana. Vamos con una pregunta de gastronomía. ¿Les gusta comer? Uy, muchísimo. Anita, ¿te gusta comer? Ay, Dios mío, me encanta. Es lo que más amo en Buenos Aires. ¿Qué comida es tu favorita? Me encanta, mira, el sushi, las enchiladas verdes, suizas. Y, ¿qué más? La lasaña, la carnetada. Bueno, todo, ya me diste una lista de todo, ¿eh? Vamos a ver, 200 puntos. ¿De qué tipo de carne están hechos los tradicionales taquitos al pastor? ¿Están hechos de carne de res, opción A? ¿Están hechos de carne de pollo, opción B? ¿O están hechos de carne de cerdo, opción C? Respondan en 3, 2, 1. ¡Señorismo! Usted dice que se ha hecho de carne de cerdo. De cerdo, de cerdo. ¿De cerdo, cerdo? ¡Qué bueno! ¡Ah, sí, señor! ¡900 llamas en la delantera! Muy bien, que se note, que se note que también hay materia gris. Le falló al taquero, yo creí que era de res. Ya sé. O sea, lo hubiera respondido mal. Claro, claro, claro. Vamos con la última pregunta. Valor, 200 puntos. ¡200 puntos! Anillo tiene la posibilidad de ganar. ¿Quién será el más inteligente de estos dos académicos? La pregunta es, ¿de qué país es originario el cantante Maluma? ¡Fácil! ¿Es venezolano? ¿Un gran saludo para los venezolanos? ¿Es colombiano? ¿Un gran saludo para colombiano, parcero? ¿O será peruano? Todos alán, Iván. Un saludo para los peruanos. Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¿Quién responde? ¡Ah, ya! ¡Hola, hola, hola! ¡Amarillo, muy bien! ¡Anita, muy bien! ¿Usted dice que es? ¡Primero! No, 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 no. Acá la tecnología no se equivoca, ¿eh? Trajimos esta tecnología de Alemania. ¡Correcto! Señoras y señores, véngase a dar el giro de la victoria. Acá en el exterior de cruzas de foro. Y la voy a coronar, señorita. ¡Isbo, vente para acá, hermano! Ponle la corona a la reina. Muy bien, muy bien. Yo soy el malaquí y ella va a ser la guala. ¡Quién! ¡Ella es la malaquí de esta noche! ¡Felicidades por sus proyectos! De verdad, felicidades por todo lo que han hecho después de la academia. Y ahora nos vamos del otro lado del cruce de foros con las chicas. ¡Adelante, chicas!